¿Qué le pasa? Ya me quemó. ¿Qué le pasa? ¿Se meó? ¿Cuál es el problema ahora? Se me suba en el cuerpo como un bebé, en el estómago, y me quema la vagina. Me quema, me viola. Y yo siento que ya me tiene quemada, quemada. Si estoy dormida, me despierta, me hace que no, me hace que me corte así, me dice que me corte. Que no ore, que me quede callada, que ellos se quieren meter en el espejo de la sala. Que yo les pertenece, me dijo uno, usted me pertenece. Si ve que Dios no la escucha, él no ore porque él no la escucha, él no la escucha, él no la quiere. Y usted es mía. Que por haber leído las cargas yo era de él y que yo era de él. Pero es día y noche, y yo lo siento, o sea, en todo el cuerpo. Tiene mucha fuerza. Estoy durmiendo y me abren las piernas. Tiene mucha fuerza. Y esto es día y noche, Pastor, ya no sé ni qué hacer. Ok, tranquila. Hoy estamos a junio 14. Estamos a junio 14 del 2014. Vamos a... Esta moriría se la ha practicado la liberación, pero aquí vamos a continuar por hasta ahora que se vuelva a conectar de nuevo. Ok, hasta vamos a continuar. ¿Qué pasa, hermana, ok? Ayudarla ahí. Ok. Vamos a ayudarla, ok? Sí. Sí.